Mendoza La que atinó la libertad Mendoza Ay, pero que bien Mirá esa Todavía está más inteligente en el control Se abrió el portal 22 Me encanta Me encanta que tengan El control Me encanta, recién los veíamos en el programa de orden Estaban todos encendidos, me encanta Tremendo Todo por una docena de empanadas que nosotros también queremos Ah, todos por una docena de empanadas Nosotros también queremos la docena de empanadas Me encanta ¿Cómo les va? Ay, ese anillo es del Shazam Ay, que antiguo Chicos, expliquémosle Subtítulos, expliquémosle a los niños Quién era Shazam Pero Shazam era un personaje que tenía un anillo ¿Chocaba los anillos? Era medio anillo Pero miren lo que es el anillo de gravina No lo podemos ver más cerca Ah, ¿se ve? Hermoso Claro No, impresionante Impresionante el anillo El anillo de gracia la pujada Ay, mira que le mandamos un beso a Grace Bueno, con ese también hay que manifestar hoy todo Porque recuerden que hoy hay un portal energético muy importante Entonces vos que venís con un día energéticamente potable Tenés que pedir Complicadito No, 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 gravina No, no No es así No No es así La vibración hay que mantenerla arriba Tenés que escuchar más FM1 Hoy la tenés abajo, la vibración Me escucho a mí mismo, me pongo nervioso Me pongo muy nervioso Bueno, me importa Pero la cosa que hay que aprovechar el día de hoy Todo lo que quieras manifestar Lo tenés que manifestar como si ya se te hubiese dado ¿Qué querés tener? Todo Bueno, ¿qué? Algo Todo Bueno, pero algo Conducir la vía blanca con Gisela Campos Pero eso ya te dijeron que sí O sí o no, no sé ¿No te lo han dicho? No Bueno, bueno Ser uno de los locutores del acto central de la vendima No, bueno, no Vamos a pedir mucho Bueno, a ver, ¿qué más? Aparte es un mangazo No, no, porque él no tiene nada que ver ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver con esa elección No, sí, tiene Mirá la cara, mirá la cara de Pícaro Eso me han dicho No, escúchame Sí ¿Querés cambiar el auto? Sí Bueno, entonces decí Quiero cambiar el auto No, quiero no Porque es justamente de la escasez Uno cuando quiere manifestar no tenés que decir quiero ¿Qué tenés que decir? ¿Se recibe de coach mañana? Ya soy coach Ah, está en la reina, está en la reina, perdón Cierto que era vendimial Después te hago la sesión de coach Era un programa de vendimia Esto era un programa de vendimia Bueno, no, te lo digo Vamos a seguir conociendo reinas Sí, sí Ay, yo me copo Vamos a hablar de todos los actos centrales de la fiesta nacional de la vendimia Porque tenemos al responsable de la vendimia aquí hoy con nosotros Al responsable mayor, rey de la vendimia le puse yo Sí Hoy va a estar con nosotros Yo quiero, insisto, que quiero el rey de la vendimia Bueno Así que vamos a ver si lo instalamos Me voy a decir, por favor, basta de lío Basta de lío Reinas y reyes Bueno, vamos directamente, ¿quién tenemos? Del sur provincial Ahí está, General Albert ¿Te gusta? Eso te pasa por no tener la carpetita Ganadería Acá está Ah, muy bien Ah, está acá escrito Muy bien Ah, Carolina Sendra Mirá vos ¿La quieren conocer? Sí Albert A los costillares Qué rico Soy Carolina Sendra, reina departamental de General Albiá Soy emprendedora Tengo una crepería en general albiar con mi mamá Y a la vez estudio abogacía Estoy en el segundo año La crepería surgió porque yo estaba trabajando Tenía unos ahorros No sabía en dónde invertirlos Así que me empezaron a salir ideas de crepes, de creperías Insistí a mi mamá porque necesitaba alguien que me acompañara en esta nueva camino Y fue quien me apoyó y ahí hace seis meses que tenemos nuestra crepería abierta Yo me presenté para reina porque empezando por San Pedro de la Tuel Que es el distrito que representaba Mis abuelos, mis bisabuelos cuando emigran llegan ahí Mis abuelos siguen ahí, mis tíos, toda mi familia Entonces fue una manera de coronar tantos años de dedicación y esfuerzo a las tierras Y también me sentía ya preparada hace mucho tiempo que lo venía pensando Y este año me sentía preparada Así que acá estamos y se me dio el honor de representar General Albiar al final Así que muy feliz Siento mucha responsabilidad encima Tengo a la vez muy feliz, muy agradecida obviamente Con muchas ganas de crecer, muchas ganas de mostrarle a toda la provincia Y al país lo que tenemos en General Albiar Nuestras culturas, nuestras tradiciones Así que no, mucha responsabilidad pero disfrutando y haciendo lo mejor Mi objetivo como reina General Albiar es poder representarlos a ellos En todos los departamentos que podamos conocer, provincias Llevar nuestras culturas y nuestros puntos turísticos a las distintas partes del país Y como reina nacional de la Vendimia sería más o menos parecido a mi objetivo Es poder transmitir a nivel ya nacional la cultura y los puntos turísticos Las tradiciones de todo Mendoza La verdad que a la vez también trabajar mucho con las instituciones Eso tengo muchísimas ganas Y de crecer obviamente como persona Esto como decía es algo que no se vive siempre ni dos veces, solamente una vez Así que nada, sería poder representarlos y llevar nuestras tradiciones Nuestro legado cultural a todos los lados que se me sea posible Mi objetivo como mujer la verdad que es crecer en mi carácter Crecer como persona, exaltar en este medio el rol de la mujer La verdad que es algo, como decía, una responsabilidad muy grande Quiero también poder a veces cambiar la idea de que por ser mujer tenés que ser bonita La verdad que quiero que nos empecemos a valorar entre mujeres y entre toda la población Muy bien, ahí está la reina de Alvear Qué divina Le encontré parecido a una reina nacional de la Vendimia Estoy pensando Casi te entrega la corona Claro, pero... Casi Claro, la compañía Subirreina, subirreina a vos Exacto 2004-2005 Exactamente Claro Viste, tenemos parecida a Dana Te mandamos un beso a Danita Un beso enorme Tenemos... Creo que... Perdón, el productor nos dijo algo recién Ah, no, ahí está Listo, listo, perdón, perdón, perdón Bueno, la reina de General Alvear ya está allí como dice ella Hay que salir del piché y demás, de todas las cosas Hay que ver más allá, ¿no? De todo lo que pasa, de la belleza y demás Viste que cada una va con su proyecto, va con su cosa La reina de la ganadería también Bueno, después de estos temas, después vamos a hablar Pero hay temas más importantes, vamos Me muero Vamos con Pablo Moreno Va a tener que estudiar a la reina de la ganadería Director de producción cultural y Vendimia ¿Cómo estamos, Pablo? Bienvenido Tengo que leer el cargo todavía, no me lo aprendo Es largo Me sale Paxim todavía Paxim Uy, estaba en el subsuelo eso, ¿no? Estaba en el subsuelo de... De la subterránea de turismo De turismo De turismo De la calle San Martín Sí, total Hace mil años de eso Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Primero, vamos bien Segundo, vamos Después de todo lo que ha pasado Y estar prácticamente ya en los ensayos finales Parecía una locura Con la versión de máxima que habíamos preparado Eso también... Claro, pues encima eso Era como todo el tiempo ir como un poquito más allá ¿Viste? Porque no podías ir directamente Porque no sabías qué panorama te ibas a encontrar Cuando supuestamente, ¿viste? Cuando supuestamente no Cuando subieron los casos de COVID Bueno, todos empezamos a preguntar ¿Qué va a pasar ahora con la Vendimia? Lo primero que preguntábamos todos Sí, porque hubo como un recreo Y después vino esa segunda ola Y que en lo personal hasta yo... Yo también Yo fui la ola esa del pico Claro Sí, la ola del pico Me tiró la ola Bueno, y ahora estar hablando De que estamos en esta versión de máxima Donde ya los artistas que eran suplentes Ahora ya son titulares Claro Los 750 van a ir al teatro griego Eso... Wow Y la verdad que es una alegría grande Y sí La gente no tiene idea lo que pasa detrás De ese monstruo Que terminan viendo un gran espectáculo Una hora Elección de la reina Se van a la casa felices y contentos ¿No? Palmas para el folclore Pero detrás hay un trabajo que es gigante La Vendimia tiene un proceso natural de tiempos De producción y de trabajo Concursos y demás Que en definitiva Merece tiempos inevitables Digamos De producción Y esta Vendimia tuvo Prácticamente 90 días menos Claro Claro Porque la decisión Cuando se toma En realidad Faltaba Faltaba muy poco Para los tiempos límites Sí Entonces bueno El gobernador dice Sí tenemos Vendimia presencial En el teatro griego Parecía una utopía Y empezamos a correr Primer decisión Fue hacer el concurso igual Claro Porque hubiese sido más cómodo Y ahorrarnos un mes y medio Decir elegimos un equipo Y bueno nada Y eso es Loco Claro Que se elija todo Por la falta de tiempo Por la falta de tiempo Podría haber sido una opción Podría haber sido una opción Se decidió que no Llegamos con los tiempos de concurso Casting de artistas Empezaron los ensayos Primero los músicos Se nos enfermaban todos los días Que no era lo cool Claro Que acá también pasó Y pasó en enero Claro En enero Y dijimos Bueno no sé Llegaremos igual Siempre Mucho esfuerzo Un equipo gigante Que le pasaba lo mismo Nos enfermábamos Claro Y teníamos que Una semana En stop Claro Bueno Y por eso estar hablando O trabajo en casa Y a veces Es la dos cosas Casi inevitable Y la verdad que hoy Estar diciendo Que los 750 Ya no son ni backup Ni nada Van todos allá Al teatro griego Anoche empezamos Una cosa inédita En el En el Arena Concagua El ensamble De todos los artistas Que estaban en burbujas Trabajando en distintos lugares Se unieron En el Arena Concagua Por primera vez Esa es la primera vez Que se hace históricamente Digo ¿No? Porque siempre era De ese ensayo En diferentes escuelas Terminaban yendo Al teatro griego Ahora está este paso previo Este paso previo Muy necesario Muy valioso Ahí estamos viendo Que hermoso Y Y por primera vez Poder tomar noción Inclusive Ellos mismos Que empiecen a entender Lo que está haciendo el otro Claro Del espacio Exactamente Porque Cada uno en su lugar Practicaba su Folclóricos no sabían La danza que estaban haciendo Contemporáneos Ni lo que estaban haciendo Actores y actrices Que van en un mismo cuadro Claro Exactamente Entonces convivieron Entonces convivieron El equipo de Vilma Y Fede Con el equipo de producción nuestra Marcamos en el escenario En el piso Los escenarios Como si fueran tal Y se pudieron ver Por primera vez Todos juntos Bueno Debes tratar con Vilma Y con Fede Todo el tiempo Que linda dupla Hicimos Hemos hecho Y digo hemos Porque en el equipo de producción De nuestra oficina de Vendimia Somos Decenas Más otros tantos que son ellos Y hemos hecho un único equipo Porque si no No hubiésemos llegado Claro Había mucho que conciliar Mucho que padecer por momentos Y éramos uno solo O no llegábamos No Y lo otro que te iba a decir Que esto Esto de la arena con Cagua Pone de manifiesto Que no es solo cultura Que salud nos ha estado apoyando Deportes Se suma de esta manera Claro Son muchas patas Las que tienen que funcionar Porque en estos tiempos Viste Hay todo un gobierno Que está poniendo todo Para que los mendocinos Tengamos la vendimia Y eso Eso Trasciende Trasciendo lo político Incluso lo estoy diciendo Claro Si 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 Ahora hay algo que vos sabes Mejor que nadie también Que sostener el Teatro Diego Con dos días de tormenta Como hemos tenido No es fácil No Porque muchas veces En un día de tormenta Se echa atrás El trabajo de semanas Si Claro Pero bueno Pero venimos bien Venimos Con los tiempos límites Como decían Pero bien Venimos trabajando Y muy contentos Y yo creo que cuando pasan estas cosas También uno le pone un bonus track De no relajarse nunca No Y aparte es adrenalínico Viste Aparte venimos de estar como En una época O en un tiempo de incertidumbre De mucha También tristeza Por distintas razones Y es como que bueno Poder hoy estar montando todo esto Poder hoy estar diciendo Ay vuelve la vía blanca Vuelven los carros Vuelve la alegría El color Vuelve todas las calles Vuelve la gente también A tener esta posibilidad Turistas Que puedan tener la posibilidad ¿Cuántos eligen aquí en Mendoza Para venir y disfrutar De la vendimia? Si bien Si bien El año pasado Fue hermoso Porque más allá De todo Hubo una película Por lo menos existió Y los artistas Estas pudieron trabajar Claramente Y nos pudimos Reformatear en otra forma Y bueno Todo bien Nos hacía falta El teatro griego Yo creo que Lo que estamos viviendo Estos días Y lo que estamos por vivir Bueno estamos en plena Semana Federal Y la verdad que Sentir el olorcito Al humo de la parrilla Y los departamentos Todos juntos Disfrutando y conviviendo Hacía falta Total Yo creo que La pandemia Si algo que nos dejó claro Es que lo que parecía Cotidiano y normal Cuando faltó No era tan Ni cotidiano Ni normal Había que ponerlo en valor Absolutamente Así que eso nos está pasando Y tenemos Cerramos con Nicky Nicole Y con Abel Pintos Las repeticiones La segunda noche Primera y segunda noche Vamos a decirlo así O sea que A pleno A pleno A pleno Nos parece que Igual los Simpáticos Y atando un poco Lo que decías recién De los turistas Antes de decir Que artistas cerraban La vendimia Cuando sacamos La venta online Se agotaron Más allá del artista Que yo preguntaba Yo decía Pero como van a ir A comprar las entradas Si no saben Que artista Va a estar La primera y segunda noche Eso habla muy bien De nuestra vendimia Exactamente Y se agotaron los vuelos Y tuvieron que agregar vuelos Las compañías Bueno ha trabajado mucho La ministra El gobernador Detrás de eso De tener más vuelos Para la vendimia Eso habla de que Goza de buena salud La vendimia Absolutamente Una reputación impresionante Mientras que otros Otros eventos Se cancelan O se postergan La vendimia está viva Y no solo por este año A mi me parece Que es fundamental Para el año próximo Absolutamente Me encantan Los vecinos cancelaron Los vecinos ¿Quiénes son? San Juan ¿Qué? Ah, no No, no Sí, es verdad Los vecinos cancelaron Es verdad ¿Vos sabés que me extrañó Mucho esa decisión? A mí me llamó mucho la atención Todos ya anticipaban El tema del bajo De los contagios Y demás Ya estaba pasando Y pasaba en muchísimos lugares En el mundo Donde se había visto lo mismo Está crecida Y después Un descenso también Como rápido Además era lo que decían Los profesionales Claro Vamos a tener un pico muy fuerte Nos contagiamos todos Y cae la cantidad Pero bueno Vénganse para la Vendimia Que acá nos estamos Obedando todos ¿Tenemos? Menos vuelos Porque están todos llenos Ay, por vuelo no No, bueno Los sanjuaninos Un autito En dos minutos Están acá Y vienen y disfrutan De la fiesta Los sanjuaninos Que nos están viendo Bienvenidos siempre Claro que sí Claro que sí ¿Qué rivalidad hay Entre San Juan y Mendoza? ¿Para qué esa rivalidad? De ambos lados Porque también Nosotros viajamos mucho para allá Y nos encanta ir a San Juan Somos todos cuyanos Eso Somos todos cuyanos Bueno, para finalizar Yo había preparado Un ping-pong de preguntas Y respuestas Bueno Solamente tiene que ver Con la reina Y tenés que adivinar ¿Qué año fue? Esas son las maldades Se le ocurren en el camarín No, no, yo lo preparé Se está maquillando Y se lo Fer de Tulio Yo lo preparé al ping-pong No, no Estuve toda la siesta Preparando el ping-pong ¿Cómo que no hay tiempo? Te quedaste sin ping-pong Toda la siesta lo hice Te quedaste sin ping-pong Y yo estudié tanto para ver Mi reina nacional de la bendigna Dice la campo ¿En qué año fue? Creo que fue el 2005 Si no me equivoco Ay, qué bien Eso se acuerda Nunca ¿Hacemos una pausa? Gracias Muchas gracias Fuerte aplauso a Pablo Moreno La cara responsable Justamente de todas las producciones Y de esta fiesta Que como decíamos recién Es tan valorada No solamente aquí En la provincia En el país Sino en el mundo entero Y somos menos de 10 ¿Qué vamos a decir? Así es, gracias Muchas gracias por haber venido Por favor Pausa Pausa Rapidito Pausa, rápido Ya venimos Cuando sos el protagonista De la publicidad De Superbien Tienes beneficios Pero siendo cliente Superbiel Tienes muchos más Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas Y un 50% de ahorro En tu primera compra Pedilas totalmente online En superbiel.com.ar Superbiel La oportunidad de tener Tu próximo cero kilómetro Está en Territorio Giacopini Contamos con Volkswagen Chevrolet Nissan Y ahora también OLX Donde comprar y vender Tu usado semi nuevo Es mucho más simple Vení a Territorio Giacopini Y viví la experiencia Un lugar Las mejores marcas Más info por WhatsApp Al 261-468-7996 O en San Martín Sur 600 Y en Avenida 1530-721 San Rafael Banco Credicop El banco cooperativo ideado Para que los sueños De los argentinos Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Para sentirte seguro Siempre Tres provincias seguros De personas Para vos Y tu familia Empresas O instituciones Casa Central 9 de julio 1475 Ciudad Teléfono 425-0716 Banco Credicop Entrená tu mente Dicho popular El dinero No hace La felicidad Divertite Y competí Con el juego Que pone a prueba Tu rapidez mental Podés arriesgar Hasta la victoria Siempre La ruleta De tus sueños Lunes a viernes A las 20 Por el 7 Banco Credicop El banco cooperativo Ideado Para que los sueños De los argentinos Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria La oportunidad De tener tu próximo Cero kilómetro Está en Territorio Giacopini Contamos con Volkswagen Chevrolet Nissan Y ahora también OLX Donde comprar y vender Tu usado Semi nuevo Es mucho más simple Vení a Territorio Giacopini Y viví la experiencia Un lugar Las mejores marcas Más info por Whatsapp Al 261-468-7996 O en San Martín Sur 600 Godicruz Y en Avenida 13530 y 721 San Rafael Cuando sos el protagonista De la publicidad De Superbiel Tenés beneficios Pero siendo cliente Superbiel Tenés muchos más Porque tenés Tus tarjetas 100% bonificadas Y un 50% De ahorro En tu primera compra Pedilas totalmente online En superviel.com.ar Superbiel ¡Suscríbete! 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 Decidí presentarme a Vendimia porque tenía ganas de saber que se sentía a vivirlo desde otra perspectiva, no como público, sino como representante. Tengo 20 años, estudio el profesorado de docente de nivel primario, soy auxiliar en nivel inicial. Elegí estudiar como docente porque me gustan mucho los niños, por empezar, pero también me gusta aprender y enseñar. Compartir conocimientos es algo que lo creo como una base para poder vivir. Me gustaría mucho poder empezar con el proyecto que presenté, que tenía, hacía énfasis en los productores que perdieron toda su producción ante la tormenta que ocurrió el 16 de diciembre en La Valle. Pero también, bueno, ese proyecto abarcaba a muchas miradas, en realidad. La primera parte era empezar con mochilas solidarias, que estaría muy bueno poder empezarlo ahora, antes de que empiecen las clases, para que todos los chicos puedan empezar al mismo tiempo y ninguno se quede atrasado. Y después la otra, bueno, era como poder empezar ya a colaborar con ropa, con mercadería y poder ayudarlos a pasar este año tan crítico que es para ellos, ante haber perdido todo un año de producción. Yo creo que como mujer mi objetivo principal siempre está en superarme, ser mucho mejor que el día de ayer. Pero siempre siendo yo, siempre manteniendo mi esencia y siempre también pensando en el otro. Vivir mi vida tratando de superarme con empatía y respeto. El aplauso para la reina de La Valle, me encantó. El carro más esperado en Vía Blanca y Carruchero. Atajate los melones, claro. Ahora viste que ya no atajan, van con el palo, con el canastito. Sí, pero te veo que ese canastito hay que hacerlo bien reforzado, porque a veces se viene un melón que es bastante grande. ¿Y si va a sandía? Oh, también, qué problema. Ah, si toca sandía, vas a decir que no a la sandía, no. No, 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 toco. Bueno, a ver, que me distraen. Reina de General Alvear, hoy en este día, reina también de La Valle, al director, también el encargado, el responsable de todo lo que va a ir sucediendo con respecto a Vendimia y todo su equipo. Mucho para seguir conociendo en esta media, ahorita que nos tomamos de recreo para vivir Vendimia aquí en el 7. Me encanta. Deberíamos tener vinito para terminar brindando. Sí, obvio. Te sirvió un boxa nada más. Yo tengo que ir a dar las noticias en un ratito. ¿Cómo cambiar el chip? Ah, entonces no podemos. Claro, yo no puedo. Tengo el ejercicio del deber, ¿cómo se dice? Algo así. ¿Nos vamos con una perlita? ¿En serio? Ay, me asustan cuando dicen eso. No está chequeado esto. ¿Nosotros nos despedimos? ¿Sí? No. A ver, a ver. Vamos al corte. Seguimos todos con las palmas, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Quién me vestía? Él no era Norma López, chicos. ¿Quién lo vestía? Él no era Norma López en este momento. ¿Por qué esas palmas? ¿Y esto que acertó? ¿Qué? ¡No, chicos! ¡Espera! Estoy tratando de entender qué fue lo que llevamos ese día al programa. Era aire de la línea. Sí, bueno, después de la próxima le decimos que lo seguí de familia, se viene con la rueda de la fortuna. De la fortuna, claro. Nosotros nos tenemos que despedir hasta mañana a las 19.30 aquí en Sentiment. Chau, chau.